La tenista barranqueña María Fernanda Padilla le entrega medalla de plata a Santander en los Juegos Deportivos Nacionales Bolívar 2019. Bueno, es un torneo muy difícil, los Juegos Nacionales es donde vienen los mejores deportistas de su departamento, jugadores con ranking mundial, vienen jugadores profesionales. Era bastante difícil, pero bueno, María Fernanda lleva un proceso desde los cinco años bastante importante. Padilla logró la plata en doble femenino en estas justas deportivas. Meses de trabajo que hoy se refleja en estos resultados. Es duro porque desde los cinco años se ha preparado, se entrena diariamente dos veces, dos horitas al día que debería ser más tiempo porque es una tenista de élite. Pero bueno, gracias a Dios es de mucho talento, de muchas virtudes y todo lo que ha venido trabajando y organizando para que ella pueda lograr estos objetivos. La tenista se ha venido preparando de la mano del entrenador Gregorio Ruiz. Bueno, ante todo es muy importante el trabajo, la disciplina. Siempre lo he dicho que si uno puede ser el mejor entrenador, pero si el alumno no entrena es muy complicado. Igualmente, si uno como entrenador no trabaja, tampoco se ve dando resultados. Entonces tiene que ser un complemento de trabajo y disciplina y amor por el deporte que uno trabaja. A esta hora la tenista del Puerto Petrolero continúa en competencias.